El encargado del despacho de Cedesol en Coahuila, Bernardo Flores Casillas, viajó hacia la capital de la República con el objeto de sostener serie de reuniones que nos oficina centrales de esta Secretaría para amarrar algunos recursos para la realización de programas. Vamos en coordinación con el gobierno del estado, porque se han hecho unas gestiones por parte de la delegación y por parte del gobierno estatal, licenciado Rubén Moreira, entonces vamos a darle seguimiento a esas acciones. Son solicitudes como la apertura de algunas nuevas lecherías el año que entra, más beneficiados para el programa Prospera, algunas acciones que estamos solicitando en conjunto para el estado de Coahuila. Digo, tú sabes que la Cruzada Nacional contra el Hambre es una estrategia, tenemos los planes comunitarios de desarrollo social de cada uno de los comités, entonces se les está dando seguimiento, no hay un presupuesto asignado para esta estrategia, más bien hay acciones en conjunto que hacen las delegaciones, las secretarías y los municipios. El funcionario federal reconoció el esfuerzo que ha hecho el mandatario estatal para atraer cada vez más recursos a programas que beneficien a los sectores más desprotegidos económicamente. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.